A veces no sé qué me tienes sino qué me da Yo te puse mi camino y mi casualidad Que pude sentir mi camino que estoy trabajando Yo te voy a estar contigo en la intimidad Lo nuestro no es secreto Ya no tienes que estar tú Y vamos el momento A atacar tu cuerpo Cállame una noche Ya te sientas a ser Quiero estar contigo Hasta que el sol se asore Ya no tienes que estar contigo Cállame una noche Ya te sientas a ser Quiero estar contigo Hasta que el sol se asore ¡Vamos! 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 ¡Vamos!